Ya estamos atrás, para poder sacar las fundas de cambios hay que limpiar los hilos, estos dos hilos, con escobilla de fierro, tratamos de dar la vuelta completa, bien limpio, una vez limpio con una llave 10, ponemos acá y giramos para la izquierda. Si está bien duro, ponemos otra llave 10 acá y giramos esta para la izquierda y esta para la izquierda, para que pueda aflojar, una vez flojo, sacamos la tuerca, ya que adelante está suelto, jalamos y sale el cambio, salió, y acá también giramos, si nos damos cuenta, el blanco va arriba apenas. Ya salió, ya está afuera, igualito al otro, con una llave 12, aflojamos para la izquierda, y con una llave 10, si estuviera muy duro como le digo, ponemos una llave acá 10, y giramos ambos para el diferente sentido. Este es para la izquierda, este es para la izquierda, y aflojamos, este es bien duro, poniendo dos llaves, sacamos, jalamos el cable, ya que adelante está suelto, y alguna vez está afuera. Y igual, giramos para la izquierda, para poder sacar, en los modelos 2016, 2015, 2014, 2013, acá lleva este, rosca, pero, si no me acuerdo, estamos girando para sacar, en la versión 2017, y 2018, ya no lleva hilo, ya. Es para poner al toque, no lleva hilo, ahí te estamos dando vueltas para sacar, en la versión 2017, y 2018, esto encaja directo, entra hasta adentro, y solo ajustaría la tuerca, nada más. Entonces, pero en versiones anteriores, tienes que poner, hilo por hilo, dando vueltas, ¿no? Ok. Ahora vamos adelante. Agarramos la funda, y esto lo giramos, lo abrimos, para poder este, pasar. ¿Cómo lo paso yo? Agarro la punta, la punta de cable, y esto lo ensíntope, ¿no? Con la, con una cinta, bueno, yo lo paso así, ¿no? Tratamos de empujar esto, y encintamos, nomás, para que, pueda pasar, nomás. Una vez, encintado, ya más o menos, está ahí. Una vez, encintado, jalamos por abajo, y esto tiene que ceder, ¿no? Ahora vamos por abajo.